¡Suscríbete! 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 Ahora, aquí hay una. ¿Para quién es? Los lobos tienen que comer, ¿no? Nunca había visto fruta como esta. Se llaman murbiverdes. Mi madre me hacía comer uno cada día, para hacerte más fuerte. Saben fatal. Está claro que funcionan. ¿Perdona? Parece que le gustas. ¿Puedes coger esa? Ya está. ¿Esos lobos, tú cuidas de ellos? Sí, son buenos amigos. Ojalá pueda conocer alguno más. ¿Cuánta fruta más necesitarás? ¿Tienes prisa por volver? No, pero... creo que tengo que salvarle la vida a mi padre. Loki, tenemos tiempo. Veo fruta ahí arriba. Entonces será mejor subir. ¡Sube! Espera, ¿hablabas conmigo o con el Jack? Va, te ayudo. Gracias. De nada. Tú primero. Escucha, sé que estamos aquí divirtiéndonos, pero tal vez deberíamos hablar de lo que viste en el mural. Lo que vi es imposible que ocurra. Jamás me uniría a Odín, ni menos si pierdo a mi padre. Si algo aprendí de mi madre, es que estas cosas acaban cumpliéndose, de un modo u otro. Mi padre me enseñó a... cerrar mi corazón. Pero... no puedo. Ante esto, no. nada. No llego. ¡Pepa! ¿Sabes? ¿Sabes? El hombre nunca me ayudó a desentrañar mi destino. Pero cuando me quedé a solas con Odín, se ofreció a enseñarme. Si estabas a solas con Odín, podía haberte matado fácilmente. No sería tan... fácilmente. Vamos a ese saliente. Más fruta. No la necesitamos, pero podemos cogerla igual. ¿Cómo sabes cuándo está madura? Me lo enseñaron mis padres. La verdad es que tiene su miga. Así que eso de que sabes todo lo que va a pasar es una milonga. Sé las cosas importantes. Oh, Yala no pasa por debajo de ese tronco. Yalpa. ¿Podrías despejarle las cosas que hay debajo? Yala no podrá pasar por ahí. A lo mejor podemos allanarle el camino. Si logras quitar eso del camino, seguro que podrá pasar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Muy rápido. Al menos te pidió disculpas. Los padres siempre saben qué decir. Ya sabes, a lo mejor Odin te necesita para algo. Puede que no sea lo que parece. A lo mejor quien lo engaña soy yo. ¿Se te da bien lo de engañar a la gente? Mi padre ha caído un par de veces. Ah, un maestro del subterfugio. Los vulviverdes van en este cubo. Oye, si necesito arreglos en el arco o algo, ¿puedo...? Por supuesto. Tengo herramientas en ese cofre de ahí. Oh, te he dejado algo en el cofre de las herramientas. Nos vemos en Yala cuando quieras marcharte. ¿Me puedo quedar por aquí? El tiempo que quieras. Bien. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora es cuando normalmente recojo raíces de Beast. A menos que quieras irte. No, puedo quedarme. Quiero quedarme. ¿Sabes? Yo también pinto. Bueno, dibujo. ¿Y qué dibujas? De todo. Monstruos, artefactos... Cualquier cosa que padre y yo encontremos en nuestros viajes. ¿Tu padre también es artista? No. Por este camino hay raíces. Venga, chica. Tú puedes. ¿Tienes algún animal que pueda... ir más rápido? No te lo tomes a mal, Yala. Por supuesto. Pero no nos pueden llevar a los dos. Esto es mucho mejor. Listo. De esta me encargo yo. Hay otro un poco más arriba. Coge solo lo que necesites, ¿ves? Chica. Boca. Chica. 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 Eso no te hace falta. Las raíces se partirán. Eso es. Solo un poquito. Con retorcer un poco basta. ¿Así bien? Exacto. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Hay más raíces por aquí. No le caigo nada bien, ¿verdad? Sí. Es que, aparte de mí, la única persona con la que ha pasado algo de tiempo no es... ¡Drogul! ¡En el risco! ¡Yoki! ¡Eseñame el lobo! ¡Venga! ¡Que ya lo tienes! ¡Ya más salvo! ¡Saca! ¡Atrapa eso! ¡Ratatosco! ¡Es fácil! ¡Que no te... es! ¡Eso todavía falta! ¡Que no te salva! ¡Suscríbete al canal! ¿Te hace falta? Bueno, al menos aquí abajo hay raíces. Cógelas mientras buscamos una salida. Sin cuchillo, ¿recuerdas? Ah, sí. Menos da una piedra, supongo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga a esto! Vale, mejor si no arranco raíces durante un tiempo. No eras tú. Parece que han abierto un camino por allí. Vamos a alcanzar a Yala antes de que aparezcan más. Estás bien. ¿Pero qué hay de ti, Loki? ¿Qué sientes cuando cambias? Solo ira. Una parte de ti liberó al lobo con esa ira. Quizás solo tengas que encontrar la parte que lo guíe. ¿Cómo? Puedes luchar con toda clase de emociones en tu corazón, no solo la rabia. Si esa lo libera, quizá otra te ayude a seguir. Lo has disfrutado, ¿verdad? Puede. De nuevo en casa. Sí. Vamos a dejar estas raíces en el cubo de la izquierda. Luego tengo que enseñarte otra cosa más. ¿Estás bien? Sí. Solo que... Deberíamos volver hacia el agua. Por aquí. ¿Y si nos quedamos un poco más? Así a lo mejor podría reparar algunas cosas. Sí. Eh, ¿qué es esto? Eso lo pinté con la abuela. No se me daba tan bien entonces. ¿Tú puedes convertirte en algún animal? Aún no. Pero igual es porque tu poder es más de Dios que de gigante. Oh. Gracias por recordármelo. Perdón. Es broma. Por el túnel de la derecha, Yala. Ahí es donde vamos. Uy, por ahí no, chica. Demos la vuelta. Sin salida. Por la... Me encanta ese hechizo. Oculta perfectamente este sitio. Quizá por eso no pude percibir a ningún gigante cuando fuimos padre y yo. ¿Y qué es el alma de tu cuchillo? ¿Qué? Ah. Hay un alma dentro de tu cuchillo. ¿No lo sabías? No. ¿El alma de quién? Ya sabes. Quizá debamos dejarla dentro hasta que lo asimiles. ¿Cómo? No voy por ahí robándole el alma a la gente. Normalmente, Yala tardo un rato en llegar. ¿Qué haces? Me despeja. Intento ver cuántos rebotes consigo. ¿Quieres probar? No parece muy difícil. ¿Una ayudita? No, creo que ya está. A ver si... Uno. Ah, ¿ahora te estás riendo de mí? No me estoy riendo de ti. Me... ¿Ah, no? Me río de la situación. Ajá. Vale, bueno. Puede que necesite ayuda. Ya la dominarás. Lánzala más plana. Cuando lanzas la piedra, la clave es la coordinación. Vale. Mira esto. Saca al lobo, Loki. Pero tenlo bajo control. ¡Atrota a esto! ¡Atrota a esto! ¡No, no! ¡No, no, no! Un poco del otro. ¡Yo te cubro! ¡Mateaos! ¡No! ¡Todavía falta! ¡No, no! ¡Vale! ¡Listo! ¡Siéntate esto! ¡Último enemigo! Ese no cuenta, por cierto. Mi último lanzamiento. ¡Eh, esa cuenta! ¡Ha salido un Drogur del agua! ¡Excusas! Podemos intentarlo luego. Pasaremos por ese arco cuando acabemos aquí. ¡Yo! ¡Me coges el tranquillo! ¡Hay que soltar antes! ¡Me coges el tranquillo! ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! ¡Buen ojo! ¡Ya casi! ¡Muy pronto! ¡Demasiado pronto! ¡Muy bueno! ¿A dónde vamos? Tengo algo para ti. Un... regalo, supongo. ¿Debería asustarme? No. Yo... Yo no tengo nada para ti. No. ¡Buen ojo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Buen ojo! ¡Y le ha accessoramiento! ¡Buen ojo! ¡Adiós! ¡Ey le hableme! ¡Buen ojo! ¡Buen ojo! ¡Buen ojo! ¡Buen ojo! ¡Buen ojo! ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Somos los únicos gigantes que quedamos? Más o menos. Es complicado. Quiero saberlo. Será mucho más fácil si te lo enseño. ¿Y qué pasa con la profecía que habla de mí? Si es cierta, ¿qué crees que debería hacer? Eso no importa. No hay forma de cambiar dónde acabarás. Puedes intentar lo que quieras para impedirlo, pero terminará pasando. ¿Me estás diciendo que nadie ha cambiado su destino... ...nunca? Bueno, puede que algunos detalles, pero siempre con el mismo resultado. Es mejor seguir tu camino que intentar hacerle frente. ¿Qué es eso? Un elevador. Habrá que dejar a Yala un rato. Vamos para arriba. ¡Fara! Este... regalo no parece que te haga demasiada ilusión. Significa que todo acabará pronto. ¿Qué significa eso? Ya... lo entenderás cuando lleguemos. Ahora, me toca cumplir como parte de la profecía. Sígueme. ¡Fa! 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 Gracias.